Como estaba previsto, hoy la agenda del presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, llegara hasta el sitio La Cuca, para luego trasladarse hasta las antiguas camaroneras Cayancas o Socaza. Estuvimos presentes la mañana y tarde de hoy. En el lugar, observamos a varios simpatizantes esperando la llegada del primer manatario, otros terminando algunos cartelones. Asimismo, captamos a miembros de la Fuerza Policial, Militares, Seguridad Presidencial, Cuerpo de Bomberos. También se observó lista la pista de aterrizaje para el arribo del economista Correa. Pasaron varios minutos y comenzaron a llegar los helicópteros. Llegó primero uno, era la delegación que acompañaba al presidente. Mucha gente se acercó a observar. Luego llegó el segundo helicóptero. Ahí se bajó el presidente, acompañado de ministros y varios funcionarios, al igual que autoridades de la provincia. Luego se movilizó hasta el lugar donde se iba a firmar el decreto ejecutivo 1208, en medio de un estricto control de seguridad. Nos movilizamos también nosotros hasta el lugar. Llegamos hasta las afueras de Socaza. Ahí observamos cómo iban ingresando los beneficiados de diferentes cantones de la provincia. Luego de unos minutos, ingresamos. Ya en el lugar, mucha gente esperaba la presencia del presidente para que inicie el acto. El mismo se aperturó con las palabras del señor Luis Fernando Burbano, director de gestión acuícola. Y de la señora Priscila Duarte, subsecretaria de acuacultura del MAGAD, quienes explicaron del funcionamiento de las camaroneras. La camaronera para su funcionamiento estuvo diseñada para trabajar como un solo cuerpo productivo, en donde estaba dividida o está dividida de seis módulos. Para la operatividad y la separación de los módulos para cada cooperativa se analizó efectivamente desde el punto técnico, en donde podemos revisar en la diapositiva el área que queda de la izquierda es para la cooperativa COPAS y la de la derecha es para la cooperativa GOADISMIR. Tenemos para COPAS 883.82 hectáreas de camaronera, de área camaronera. Y para CODESMIR 673.3 hectáreas. En donde corresponde de zona de playa y bahía para la camaronera, para el área de COPAS 608.85 hectáreas y para el área de CODESMIR 647.36 hectáreas. Estas áreas, señor presidente, son las que se van a concesionar. En la nueva administración, en conjunto con los miembros o socios de las cooperativas, vamos a manejar este cuerpo productivo y vamos a empezar con una proyección de 1.600 libras por hectárea, camaronera de 12 gramos, esperando hacer tres corridas al año. Luego intervinieron el señor Drummond Castillo, presidente de la cooperativa COPAS, con 471 socios beneficiados. En el año 2011, con la presencia del presidente Mujica en el ex Banco Central del Ecuador, cuando usted ofreció la palabra a cada uno de los camisetas rojas de Tierra y Vida y hoy de las dos cooperativas, que esto iba porque iba. Lo ratificó el 2012, el 26 de junio, con el decreto 1208. Y hoy lo está ratificando una vez más con la firma del decreto ejecutivo de concesión a favor de CODESMIR y COPAS cooperativas que han venido luchando a favor para que se haga la entrega. Por eso, señor presidente, nuestro agradecimiento a nombre de cada uno de los compañeros y compañeras que hemos venido luchando permanentemente. Como lo dijimos, los medios de producción deben estar en manos de quien la trabaja, señor presidente. Asimismo, intervino el señor Dragucín Ceballos, presidente de la cooperativa CODESMIR, con 350 socios beneficiados. Toda esta gente pobre que está aquí sabe cómo lo quiere y cómo le agradece lo que hoy ha hecho por nosotros. Que crean en la Revolución Ciudadana, que crean en Rafael Correa, porque esta es una muestra de que la Revolución Ciudadana cumple. Pero ¿saben cómo? Organizados, respetando las leyes, sin invasiones, porque así no funciona, sin reclamar de manera malcriada ni tirando piedras. Háganlo como lo hicimos nosotros, en las calles con respeto, defendiendo a la democracia y cuidando a nuestro comandante. Así se tiene que ganar. Y quiero pedirles a todos un aplauso de 30 segundos para mi querido presidente. ¡Bien largo! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! Por parte del doctor Alexis Mera, secretario nacional de la Presidencia de la República del Ecuador, hizo su participación para realizar la firma del decreto para la entrega de las camaroneras cayancas a las asociaciones calificadas. A autorizar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca para entregar en concesión, por el plazo de 30 años y sin las limitaciones establecidas en el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, los predios camaroneros asentados en las áreas excluidas de la Reserva Ecológica Arenillas, a favor de las organizaciones campesinas calificadas por la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria. Dado en arenillas a los seis días del mes de febrero del año 2014. El señor Javier Ponce Ceballos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Firma el decreto del señor Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. Y finalmente intervino el primer baratario, economista Rafael Correa Delgado, ante todos los presentes. A continuación, amigos televidentes, un extracto de su intervención. Si nosotros no sabemos administrar, sino trabajar, dediquémonos a ese trabajo y deleguemos la administración a gerentes profesionales. Pero la propiedad es nuestra, eso es lo importante, si está claro. Pero hay algunos que creen, no, si la propiedad es mía, yo me meto a administrar. Y como no saben administrar, todos quebramos. Ten muy atentos a que eso. Parte del programa es el acompañamiento del MAGAP con asesoría técnica con gerencia y estamos estudiando un convenio con la Escuela Politécnica Litoral, Fernando de la Escuela Politécnica, para que vengan sus técnicos los primeros años a acompañar a nuestros campesinos y a la cooperativa dueña de estas haciendas. Ojalá que pronto sean nuestros hijos los que puedan administrar esto. Pero para eso hay que estudiar, para eso hay que prepararse. Ustedes van a demostrar que con humildad, con unión, con organización y con el apoyo de un gobierno patriota y revolucionario podemos salir adelante, podemos ser protetarios, podemos ser empresarios, compañeros. ¡Que viva Lago! ¡Que viva nuestra clase campesina! ¡Que viva los pobres de la patria! ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas! Informó James Onzucal, Arena Noticias. ¡Gracias!